En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 2 de julio del 2019, tenemos el día de el perro eléctrico, Ox, Ox. El quín, o día, número 250, en la secuencia de 260 días o quines del solquín. El perro, Ox, es el glifo maya número 10. En la cosmovisión maya, es el arquetipo del amor incondicional. La lealtad, ese corazón abierto, unir el corazón y la mente, que es el camino más lejano que vamos a transitar. El perro es leal. Aquí tengo unos perritos que comparto, que ayudo, y son leales. Aman incondicionalmente. Sin embargo, el perro nos recuerda, que la única y verdadera lealtad, es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Es muy noble ser leales a los demás. Pero si tienen un camino torcido, seguimos el mismo camino. Nacimos solos y nos vamos solos. Nuestros compañeros de camino, cada vez se acercan más para compartir. Esas personas que vibran similar. A través de herramientas como el internet, las redes sociales, podemos compartir a largas distancias. Evitar no crear relaciones de apego, codependientes. Porque, aspectado en sombra, podemos volvernos posesivos, celosos. Perro es celoso. Aquí, por ejemplo, Pacal es más celoso que Maya. Si Pacal ve que le hago mimos a Maya, viene inmediatamente y él pone su cabeza. Y a menudo confundimos celos con amor y es miedo. En las relaciones, si estás en una relación, ¿eres celoso, celosa? ¿Controlas, eres controlador y no te das cuenta? ¿Confundes amor con control, como la mayoría? A menudo le decimos a las personas qué hacer. Una cosa es guiar y otra controlar. Esto es una guía. Esta información, tomen lo que les resuene, pero por afinidad, resonancia, si lo están viendo, es porque algo quizá les vibra. Tienen un interés. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. El perro es el amor incondicional. En verdad que aman incondicionalmente. Si tienes alguna mascota, algún perrito, un gatito, especialmente el perro. El gato es más de sí. Pero el perro es como, sin importar si trabajas luz, en la sombra, estamos molestos, te mueve la cola. A nadie le da alegría, a nadie le ha dado tanta alegría cuando regreso aquí a la casa que me voy como a los perros. En verdad, aunque me vaya a cinco minutos. O sea, es todo un despliegue de amor impresionante. De estos seres de la naturaleza, no me gusta llamarle animales. Siento que animales es el ser humano más. O sea, amar incondicionalmente. Evitar ser tan posesivos. Ser leales a nuestro camino. Porque todos hacemos lo que sentimos que es normal. O sea, la mayoría. Lo que sentimos que hace la mayoría. Y lo normal no es lo correcto. Es de la norma. De lo que hace la mayoría. Y es fácil. Cuando uno empieza este camino, te comienzan a interesar ciertas cosas. Pero ser jaladas por las masas. Quizá ya no te resuenan. Ir a los mismos lugares. Frecuentar las mismas personas. Es parte de, pero a veces uno se puede sentir solitario. La soledad no es estar solo. Estar vacío. Vacía. Aprende a estar contigo mismo. Contigo misma. De otra manera, es muy probable que tus relaciones se basen en miedo a estar solo. En necesidad. Se crean relaciones codependientes. Y repetimos los patrones. Por eso esta información nos ayuda a ser más conscientes. Especialmente de nuestras sombras. Porque negamos las sombras. Nadie le gusta esos aspectos no muy agradables. Que todos poseemos de emociones como... Celos. Odio. Avaricia. Lujuria. Pero ahí se encierra el mayor potencial de luz. Entonces ser conscientes. Porque no podemos cambiar. Si no lo hacemos conscientes. Podemos ir vida tras vida. Simplemente para trascender. Por ejemplo, los celos. Nada más esa. Deja el apego. El odio constante. Enojo y todo eso. Imagínate vida tras vida. Entonces tenemos una oportunidad ahora. Para hacerlo consciente. Porque lo que si estamos seguros es que nos vamos eventualmente. Sin importar la cantidad de dinero que tengas. O que tan famoso. O famosa eres. O tus títulos. No. Te vas y no te llevas nada. Cuando te vas nos vamos solamente con el nivel de conciencia. Ayudamos. Servimos a los demás. O nada más nos interesamos por nosotros. Como la mayoría. El tonal 3. Que es el número. En maya. Ox. Los tres puntos. Tono. Eléctrico. Es la vibración. Del servicio. De vincular el par de opuestos. Es la sagrada trinidad. Y en esta trecena maya. O onda encantada. Activamos el servicio. Con la energía del perro. Con esa lealtad. Para los mayas. Hay dos caminos. Servicio al ego. Servicio a los demás. La mayoría obviamente brindamos servicio al ego. Me importo yo y quizá mi familia de sangre. Los demás. Si tengo pues hay algo para dar. Pues lo doy. Pero si me sobra. Brindar servicio a los demás. Somos uno. Cuando nos damos cuenta de eso. Realmente comenzamos a evolucionar. Cuando nos damos cuenta también que somos la conciencia. Vincular el par de opuestos. El sagrado triángulo. No es blanco ni negro. Es gris. Nos guía el mago. El mago son los chamanes. Las chamanas en la cosmovisión maya. Se relaciona a la integridad. Que nos guíe la integridad. El poder de la integridad. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos que es correcto. Aunque nadie nos esté viendo. La mayoría no somos íntegros. El poder oculto. El don es el don de la luna eléctrica. Oxmuluk. La luna. Muluk. El glifo maya número 9. Y la luna Muluk es la vibración de la purificación emocional del fluir. Fluir con las situaciones. No ir en contra. Ser como el agua. Por eso los gatos son grandes maestros Zen. Porque ellos fluyen. También las emociones. Hay que sentirlas pero no consentirlas. Porque la mayoría consentimos las emociones. Nos cuesta manejarlas. Y reaccionamos constantemente. Hay que responder. Utilizar la inteligencia emocional. Pero no hay que reprimirlas. Expresarlas de alguna manera. Habla solo con alguien que te escuche. Escribe. A mí me gusta hablar solo. Caminar y hablar solo con audífonos. Como si estuviera hablando con alguien. Y lo suelto. Expreso por qué me siento así. Y ya cuando lo sueltas. Por eso los terapeutas a menudo son de gran ayuda. Personalmente que doy terapia. Pues a menudo luego ni hablas. La gente se suelta hablando. Y es nada más soltar todo lo que tenemos adentro. Pero que realmente. Cuando alguien te escucha y todo. Nos ayuda. Y bueno. El poder oculto es el poder del mono. Y el mono. Chuen glifo maya número 11. Es la magia. La ilusión. Es el humor. Y ese poder oculto es el de la risa. Reír. La risa es sanadora. Se nos condiciona que como adultos hay que ser muy serio. Ríe. Juega. Sé como niños. Somos niños. El mono es ese niño divino que siempre está riendo, jugando. Aspectado en sombra. Mal humor. Sarcasmo. Nos quejamos. Y cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llegara a pasar alguna situación o inesperada en tu trabajo, en tu relación, en lo familiar. No lo tomes a veces tan. Ah no. Sin. Y la mente. ¿Cómo le vas a hacer? Y ahora si esto es casi muy difícil. Y mira todos los otros problemas. Ríete. Y el quinantípoda que es el reto. Es el reto de el sol. Clifo maya número 20. El último de los sellos. Y el sol es la vibración de la iluminación. Del despertar. Iluminarnos. Despertar. Despertar no es tener los ojos abiertos. Es realmente liberar todas esas creencias que tenemos. ¿Verdad? Vivir el momento presente. Saber que somos más que el cuerpo. Que somos conciencia. Entonces el reto es trascender el ego. No identificarnos tanto con esos papeles que nos hacen creer. ¿Verdad? Porque queremos tener el libre albedrío. Pero hemos sido condicionados para actuar de cierta manera. De esa manera hay más control. Yo le pido a la gente no que piense como yo. Nada más que piense por sí. Que pensemos más. En las decisiones que tomamos. Castillos verde central del encantar. Que es el castillo de... La trascendencia especial en esas creencias limitantes. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Año de la luna cósmica. Purificación emocional. Grandes cambios. Hasta julio 26. Luego empezamos el año del mano mago magnético. Que es la temporalidad. Que es la integridad. Es la magia. Vivir el momento presente. Y un año para iniciar. Porque es tono 1. Algún proyecto. Algo que tenemos en mente. Y bueno. Continuando en la trecena. Maya Wanda encantada de la estrella. Aquí la tenemos. Estamos en el peldaño 3. Y la estrella estos 13 días. Marca el propósito. Y el propósito se relaciona con... Con practicar arte. El tiempo es arte. Nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. Mantener nuestra paz. Nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Nuestra armonía. Brillar como estrellas. Evitar dramas innecesarios. Y es fácil mantener la paz y la armonía. Cuando todo va bien. Pero cuando no va bien. Puede haber conflicto. Yo comienzo. Comienzo la onda ayer. De la onda encantada. Con unas situaciones. Con los perritos callejeros. Tengo un grupo. Una asociación. Bueno. Personal. Soy yo. Que yo los perritos. Que es el centro de apoyos de perritos callejeros. Entonces. Porque aquí hay muchos. Muchos. Cada esquina hay 5 o 6. Y bueno. Y ayer había una perrita que estaba en celo. Y había muchos perros. De diferentes lugares vinieron. Es como que se llaman. Lo huelen de largas distancias. Y bueno. Había mucho ladraderío. Peleas. Otro perro viejito. Que me conmovió muchísimo. Hasta las lágrimas. Lo ayudé lo que pude. Su patita chueca. Pero. Pues yo creí que era un poco feroz. ¿Verdad? Todo así. Ya traía sangre. De que estaba defendiendo a la perrita. Y bueno. En esos momentos. Es cuando hay que demostrar la paz y la armonía. Porque yo me estaba saliendo. O sea. Luego el otro perro ladrando. Agarrando al pacal. Al loto. Luego tuve que agarrar otro. Ir a casa de una persona. Oye. Es tu perro. Cargarlo. Me andaban ya casi dando de mordidas. Y me di cuenta. Que pues es parte de mi camino aquí. Amo a los seres de la naturaleza. Y los voy a ayudar. Por eso estoy aquí. A veces sería fácil estar en un lugar. Donde todo es paz. Armonía. Y que lindo. Pero bueno. Es en esos momentos. Que el gran espíritu. Nos pone esas pruebas. Realmente. ¿Verdad? Y bueno. Ya todo se tranquilizó. Ahorita está muy bien. Pero ayer si fue. Jaurías de perros. Con perros en celos. Un perro. O sea. Cuando están. Una perrita en celos. Y el perro. El macho. Y si son alfa. Es imposible casi. De detenerlos. Ni aunque les diera comida. Lo que más les gusta. Había un perrito chiquito. Que le llaman el capulín. El blackie. Es chiquito. Pero es tremendo. Y quería estar con la perrita. Y no la dejaba. Y se iba. Y se paraba. Y aunque estaba más pequeño. Era hijo. Bueno. Cosas de la vida. Si alguien. Gratitud infinita. Marielena Acevedo. Gabriela Gurría. Adriana Gurría. Por el apoyo. Que han brindado. Verdad. Para apoyar. Porque. Ayuda muchísimo. En verdad. Si deseas hacerlo. Bueno. Se puede. En factormaya.com. Hay un botón de donación. Si te interesa. Conocer más. Acerca de ti. Acerca de las tendencias. En tu dualidad. Las tendencias. En tu luz. En tu sombra. Dones. Desafíos. Tu propósito. Cómo integrarla. Y mucho más. A través de una sabiduría ancestral. Qué mejor inversión. Que tú mismo. Que tú misma. Tu carta natal maya. Es un reporte maravilloso. Que te brinda. Información. Acabo. Ahorita. Varias personas. Pero especial en una. Isaac González. Ham. Allá en. En Canadá. ¿Verdad? Que. Que. Pues. Me platicó. Cómo. Le ayudó. De gran manera. Y cómo realmente. Pues. Literalmente. A cambiar el rumbo. De su vida. Empezar nuevas cosas. Mayor entendimiento. Y me conmovió. Porque. Compartimos. Y esto. Es algo. Muy agradable. Saber que. Que. Lo que haces. De alguna manera. Puede apoyar. Hacer esta tierra mejor. Si te interesa. Visita. Factormaya.com Te interesa. Una consulta personal. Vía Skype. O. Acerca. Te gustaría conocer. Más acerca. Del Sol King. Cómo funciona. Y todo. Maneja un curso. Básico. Vía internet. Con apoyo. Vía WhatsApp. Que es de gran ayuda. Aprende a hacer cartas natales. Hacer lecturas. Y es algo que te llama la atención. Factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la Kesha. Ayun Hunapku. Eva Maya. Emma Ho. Adiós. 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 Chase. Ayun. Adiós. Gracias por ver el video